El tema del leasing inmobiliario continúa generando muchísima incertidumbre, por eso el día de hoy conoceremos mucho más acerca de este tema. Atentos. El tema del leasing inmobiliario realmente ha sido bastante comentado y sin embargo pudimos conocer que durante el mes de noviembre del 2015 fue aprobado su reglamento, sin embargo queremos saber el día de hoy en qué etapa está entonces este leasing inmobiliario, para eso estamos ya con el doctor Mateo Gómez con quien hablaremos de este tema bastante comentado. Bienvenido al programa. Muchas gracias Carlos, muchas gracias amigos de Piura Construida. Bueno, te cuento que efectivamente desde el año pasado, de mediados del año pasado que se dictó la norma y el reglamento en noviembre como bien dices, se creó mucha expectativa por los productos que se contenían, el alquiler-venta y el leasing. El alquiler-venta al parecer ha tenido un comienzo algo tibio en limo, hay alguno que otro contrato que se está empezando a hacer, pero el leasing que es el que están esperando todas las entidades bancarias es el que está demorando a despegar. Creo que en marzo los bancos van a estar lanzando los primeros productos del leasing inmobiliario, tal de acuerdo a la norma que estamos comentando. Esperemos que el leasing inmobiliario más bien ayude a reactivar todo el entorno, toda la construcción, el sector inmobiliario, porque sí es una herramienta muy interesante para las personas que no tienen un 20 o 30% de cuota inicial. El leasing justamente lo que te va a permitir es poder acceder al uso de un mueble con una opción de compra al final, pero eso sí, vas a tener que pagar una especie de entrada, que no va a ser un 20 o 30%, pero se estima que podría ser un 5 o un 10%. Por eso justamente es que tenemos que esperar los productos bancarios que van a empezar a ofrecer las entidades peruanas. Como bien lo he dicho, sería ya el banco quien marcaría la pauta cuando se comience a ejecutar este leasing inmobiliario, pero ¿realmente las personas conocen de qué trata? Yo creo que no, yo creo que hay todavía desconocimiento. Creo que justamente a partir del lanzamiento de las entidades bancarias es donde se van a empezar a conocer la gente, conocer las características de esta operación, pero hay que decir que es una operación muy favorable para acceder a una vivienda nueva, a una vivienda de estreno. Si pudiésemos puntualizar, ¿cuáles serían algunos de esos beneficios que se van a obtener entonces al ejecutar el leasing inmobiliario? No, para el ejecutar el leasing inmobiliario el banco lo tiene muy claro, porque como el banco es propietario del inmueble que ha cedido en uso, el banco no tiene que ejecutar ninguna garantía, simplemente recuperar el inmueble del arrendatario financiero del cliente que ha solicitado el inmueble. Es decir, los costos de ejecución del leasing son menores, tanto para el caso de cumplimiento de que opere normalmente, como para el caso de que el leasing tenga, sufra incumplimientos, ¿no? Doctor Mateo, ¿y cuáles serían las limitantes al ejecutarse este leasing inmobiliario? No, yo creo que es mucho más fácil, o sea, la ejecución de un leasing inmobiliario es mucho más directa, mucho más corto, mucho más rápido, ¿no? O sea... ¿Cuál sería el punto de partida del leasing inmobiliario? Bueno, simplemente que las entidades bancarias terminen de diseñar sus productos de acuerdo a los señalamientos de la norma y que se decidan a lanzarlo, o sea, entiendo que están terminando de hacer estudios de mercado, están terminando de redondear sus cifras para poder lanzarlo, ¿no? Entonces esperemos que en el mes de marzo, porque va a ayudar mucho a la economía. Bueno, muchísimas gracias al doctor Mateo Gómez con quien abordábamos este tema que realmente es bien interesante, como lo es el del leasing inmobiliario, ese que acercará a muchísimos más peruanos a cumplir ese sueño de su casa propia, ¿cierto? Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y ahora le invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye.